Ser estratega y aliados estratégicos para las empresas. Esto vemos y más en el videoblog de Cate, así que acompáñame. Negocios de digital 995. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de negocios en digital. Y hoy es viernes, viernes 15 de julio del 2022. Ya saben que los viernes, por fin viernes, Cate, su servidora, pues les cuenta el videoblog, es decir, todas las experiencias, aventuras, aprendizajes, exitositos y todo lo demás que tenemos dentro de la agencia Cateman.com, ¿no? Y pues bueno, hoy estamos, como les decía, 15 de julio. Vamos a hablar sobre, como les decía, todo lo que hemos vivido, pero sobre todo el tema de hoy es ser estrategas y aliados estratégicos. ¿De qué trata? Bueno, es parte de lo que hemos tenido el reto en estas semanas. Bueno, y antes que nada, ya saben ustedes, siempre invitarles a que nuestro afán es que tú tengas una sistematización de la captación de prospectos calificados. Es decir, que puedas tener la tranquilidad de que sepas cuántos clientes, potenciales clientes, te van a llegar cada mes de manera recurrente. ¿Cómo hacerlo? Pues esto lo hacemos a través de las mentorías, ese acompañamiento y formación empresarial durante 10 intensas semanas a los profesionales y empresas que así lo soliciten. Y bueno, echarle un vistazo, Cateman.com es las mentorías. Y bueno, esta semana intensa, intensa, intensa. Hemos trabajado, seguimos trabajando en el diplomado del Sales Thinking. Digamos que la temática de hoy ha sido, o la semana ha sido intensa en la cuestión de ir preparando primeras reuniones, análisis de los objetivos, como ya habíamos mencionado la semana anterior, un resumen respectivo enviado al prospecto. Esto pues se acredita y da las proyectas delante del prospecto de tu potencial cliente que eres un profesional y que haces las cosas con seriedad para incluso ir en firme sobre los siguientes pasos de las negociaciones. Eso por un lado. Bueno, ya saben que nosotros siempre estamos monitoreando y llevando el networking de LinkedIn en las campañas que a ratos se nos desbordan, les he de decir, de tanto impacto. Tenemos muchas solicitudes sobre nuestros requeridos, o sea, de lo que nosotros brindamos, sobre las mentorías. Y pues estamos haciendo el trámite y delegando y organizándonos de mejor forma para poder solventar y cubrir todas las necesidades. Adicional de esto, bueno, esto parte de hacer este seguimiento de las relaciones comerciales. Cuando tú ya tienes identificado un SQL, es decir, a un prospecto ya calificado para la venta, debes tomarte en serio y hacer realmente un buen análisis. Y si este SQL te invita o te solicita ya tener una reunión, pues bueno, justamente habíamos hablado la semana anterior, ¿no? Que el hacer química, calificar al cliente, conocer más los dolores, las necesidades, sacarle de la zona de confort, romper el paradigma, en fin, todo esto hay que trabajarlo. Pero, ¿qué pasa cuando te vienen prospectos ya empresariales que te piden una propuesta, digamos que sale un poco de la estándar que tú tienes, para que se adapte a esa realidad de esa corporación? Entonces, ahí es cuando es interesante porque estos profesionales, los interlocutores de esas empresas, comienzan a verte como un estratega y como un aliado, un posible aliado estratégico. Y para esto es importante, de hecho, voy a ver si dedico unos episodios del podcast para hablar sobre lo que deberías tomar en cuenta al momento de definir o de, digamos, revisar qué estrategia vas a tomar. Y son los cuatro pilares de la estrategia, ¿sí? Los cuatro pilares, perdón, las cuatro columnas, los siete pilares y los principios estratégicos. De hecho, prometo en el podcast sacar una información ampliando estos tres, digamos, estas tres dimensiones que son las cuatro columnas, los siete pilares y los principios estratégicos. Porque en base a esto, pues es lo que tú, o te permite tener una visión general y global de cómo plantear una propuesta efectiva a estas empresas ya corporativas, ¿no? Empresas muchísimo más grandes. Eso. Y bueno, básicamente dentro del video podcast entrevistamos también, cambiando ya de tema, a Carlos Alberto Yepes Rodríguez. Él es docente en pregrado, posgrado y maestría hace 25 años en gerencia de ventas. Y él tiene ahora una, digamos, una oferta que se llama Vendemos por Usted. Así que con él hablamos sobre la venta emocional. Y pues nada, con esto nos despedimos. Espero que haya sido de su agrado este video podcast. Recordar, el próximo viernes cumplimos los mil episodios. Así que si tienen ideas, sugerencias de cómo festejarlo, pues me encantará saberlo. Así que desde ya les mando un fuerte abrazo. Ya saben, viernes a desconectar. Y que nos vemos con todas las energías y las ganas el próximo lunes. Un abrazo. Chau, chau. ¡Gracias!